Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta presentación. Como yo tengo corazón de escritor, me vais a permitir que lea un texto que he compuesto para esta ocasión. Esta ocasión en la que nos encontramos para mí es profundamente emotiva, puesto que el caballero que ha escrito este texto y yo tuvimos la fortuna de conocernos hace ya 10 o 12 años. Él y yo éramos desde un primer momento personas que supimos identificarnos recíprocamente. Éramos inusuales, éramos divergentes para con nuestras circunstancias, para nuestros contemporáneos, y supimos encontrar el uno en el otro algo que a día de hoy es difícilmente encontrable en los demás, puesto que no nos detenemos a observar a los demás. Eso que encontramos mutuamente fue la admiración. Y sobre esa admiración, suelo fértil donde los haya, trabamos una relación personal, amistosa, familiar, a día de hoy prácticamente, que nos ha reportado muchísima felicidad y muchísimo aprendizaje. Por tanto, como digo, es una ocasión muy emotiva y para que los sentimientos no me traicionasen, voy a leer este texto que agradezco de antemano que escuchéis con atención. Una pequeña advertencia sobre el estilo. El estilo de Carlos es un estilo difícil, es un estilo brillante y por eso es difícil. Y yo he intentado en este texto también que mi estilo no desmerezca el suyo. Por ello quizá este estilo os resulte inusual, de nuevo, pero está medidamente pensado. Una de las grandes ideas de uno de mis maestros, José María Álvarez, visitante y admirador, por cierto, de esta universidad de Francisco Marroquín, en la que nos encontramos, que plena de generosidad y de buen olfato, por cierto, nos acoge, es que el valor de un hombre es proporcional al de su capacidad de admirarse, de gozar con el corazón abierto como una casa en las noches de verano, de la fresca brisa de lo sublime. Carlos López es uno de estos hombres aureolados por la generosidad de corazón, para con lo que se manifiesta radiante, objetivamente superior. Y es esa altura de entrañas, esa estima vencida, no como la del báculo de Quevedo, recuerden el soneto, sino como el arlequín de Baudelaire que ante la diosa de la belleza se rinde con dolor, la que le ha llevado a Carlos a través de los días y las noches y sus innumerables mudanzas a aventurarse de modo constante y comprometido en un viaje que ha sido el hilo de oro de su vida reciente y que ha conducido a su alma hasta latitudes invisibles para el paupérrimo hombre contemporáneo que, reducido a reservorio de proteínas, permanece ágrafo ante la sintaxis que trasciende el ruido de lo gallináceo. Es este amor de Carlos López por el sol de la ortodoxia, en el buen decir y en el buen pensar, que son los travesaños del buen vivir, lo que explica el singularísimo dialecto humano que su voz canta. Un dialecto compuesto por los acordes de una severidad sólo aparentemente rígida. Una mirada meticulosamente inquisitorial, pero inquisitorial en el sentido de que Carlos desvela y devela paradojas y vericuetos, trampas y traiciones que la realidad en la que vivimos nos pone. Y sobre todo, una exigencia y rigor autoimpuestos que dejarían a Licurgo, ese creador de leyes espartanas, en pálida sombra y que proyecta hacia los demás en la misma medida en que Carlos López desea la evolución, el bien, en suma, de su prójimo, con el que Carlos se relaciona como un amigo cercano y un educador socrático que, dos mil años después, haría las delicias de Platón. Carlos López funge de antiprogre, pero yo levantaré ronchas en sus oídos cuando, en este mismo instante, diga que su ética y su estilo, y el estilo, como decía Buffon, Buffon, no el portero de la Juventus, sino el ilustre pensador francés, decía Buffon que el estilo es el hombre, pues sólo el estilo puede salvar una obra o una vida del olvido. El estilo no puede robarse ni transportarse. No conciban, pues, el estilo, como se hace en nuestro tiempo, con la indumentaria o con las cosas externas. Piensen en él como el entramado de actos, de gestos y detalles, con los que el hombre perfila y afirma, a cada momento, su vida. Pues bien, la ética y el estilo de Carlos serían los mimbres de un riguroso, genuino y renovador progresismo. En tanto que su propuesta, vital y racional, parte de la crítica de las limitaciones humanas propias, de un programa de reforma de uno mismo, gimnásticamente considerado, como una materia dúctil que es capaz de volverse escultura, con el paso del tiempo, el trabajo y el esfuerzo. Lo cual se traduce, en definitiva, y de manera indefinida, en una humildad colosal que sólo conoce quien, como Carlos, se parte el cobre de la comparación de sí mismo con los que son verdaderamente grandes. Me refiero, por supuesto, a los clásicos. Esos gigantes que, en palabras de Bernardo de Chartres, nos subían a nosotros, pobres enanos, a sus hombros. Únicamente partiendo de esta perspectiva de lo que somos, profundamente humanista respecto de lo que podemos llegar a ser, son comprensibles los contornos intelectuales y humanos de don Carlos, domador de clásicos como Héctor lo era de caballos. No estoy aquí en esta presentación por una obra, es evidente, sino por un hombre. No me interesan los funcionarios del conocimiento, los arqueólogos del saber que se vuelve fósil, no me interesan tampoco esos profesores universitarios o no, que no se han maravillado con una finura sentimental de literato, o que ignoran como tertulianas del corazón los ritmos cadenciosos de una prosa construida, como la de Carlos, con pulso de orfebre, con amor y cariño artesanos, que permanecen inviolables estos profesores intelectuales a los acordes de la tradición que calienta nuestros corazones, pues se muestran ufanos y afanados en la glosa de esa espuma sucia y decadente en la que se han convertido nuestros días. No me interesan, por supuesto, las figuras de nuestro panorama público, político, intelectual o periodístico que temen romper la baraja, lo que no teme Carlos. Que son alérgicos a sacar los pies del tiesto, que rezan aquello de aquí paz y después gloria, cuando no hay gloria, sino infierno espiritual y caos social. Que no me sorprenden humanamente, que no me maravillan, pues más que sangre de toreros, ¿qué es lo que tiene que correr por un intelectual de raza? Son como ajedrecistas burgueses y pedorros, apoltronados en las posaderas de sus escritorios macizos de hipocresía y credos que dan rentas. Carlos López no tiene la nombradía de tantos mediocres que detentan y ostentan poderes y mandarinatos de izquierdas o de derechas en el raposo plantel político, intelectual y periodístico de esta charca ibérica que Yavallín Clán parodió sin saber que aquella España suya era una diosa al lado de esta España nuestra tan gitana. Y sin embargo, de librarse del acogotamiento de su gigantesca e inadvertida humildad podría Carlos oficiar de Ortega y Gasset de nuestros días, pues no conozco sinceramente y he conocido muchos, hombre más preparado para la reforma política y educativa de nuestro país que este que aquí ven, quizá como un amigo próximo, quizá como un vecino, quizá como un espontáneo de las ideas, quizá como un señor que pasa como cualquier otro efímeramente por las esquelas culturales de Chichi y Nabo ignorando la profundidad insólita de su escalpelo crítico, la experiencia insondable de su trayectoria en el rompeolas social de la escuela, no sospechando en definitiva que este hombre es un Oppenheimer de la física, de las ideas rebeldes. Voy terminando. Del libro diré poco. Sumariamente que es el libro de un filósofo con corazón de guerrero, de alguien que en otras épocas y lugares habría tenido el coraje de librar esas batallas de las que siempre dependió la suerte de la libertad en la historia. Me imagino a Carlos López en Lepanto, en Saratoga, en Midway. Nuestro mundo carece de heroísmo y, como Danuncio en Viena, apenas podemos lanzar ya poemas al viento esperando que los recoja alguien y los haga fértiles en su pecho a la hora de posicionarse y de luchar en la encrucijada que vivimos y padecemos. Me imagino a Carlos López ensillando su caballo. Ante él la frontera, esa frontera que tenemos todo hombre delante de nosotros y que nos susurra, no me cruces. Él no fuma, pero me lo imagino en esa escena hipotética de otra época fumando, deleitándose en ese instante, sacudiendo su uniforme de 20 campañas. Y como un caballero que lo ha perdido todo y no espera ganar nada, cruza el río. Detrás del río estaba este libro, el tributo de una vida dedicada a conocer y juzgar, en la que ya el sol se vuelve progresivamente contemplativo y sutil. Para los que aún necesitamos juzgar, para los jóvenes, para los heridos, para los curiosos, para los inconformes, nos deja Carlos este obsequio de un hombre de frontera, de un personaje de western crepuscular que no lleva más revólver que el de su inteligencia y su palabra. Más letales que una bala mal disparada, pues igual que una palabra puede destruir una vida, también puede justificarla. He aquí, en este tomo, negro como la seda de los perdedores y de los hombres libres, el ejemplo. Aquí me quedo yo. A Carlos le pertenece entregar el ticket de entrada a un palacio barroco de palabras y conceptos que impugna la arquitectura de nuestra civilización demacrada, asaltada por demonios, greñudos e insectos antropomorfos que, como hicieron los ejércitos napoleónicos con los templos y las casas de España, han arrasado con el ya lujoso mobiliario espiritual con el que el hombre europeo conquistó, en algún tiempo, el alma del mundo. Yo solo quería reivindicar a un hombre, un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre riguroso. Lo que más orgullo puede producir en esta tierra baldía, en esta vida gris de seres que se escapan del redil por alguna rara y desolada virtud. Gracias. Muchas gracias, querido y admirado también César por estas bondadosas y cariñosas palabras que con tanto cariño y conocimiento has vertebrado y, sobre todo, la admiración, que es una admiración mutua. Y a mí me gustaría también comenzar leyéndote algo más breve de mi capítulo preferido del libro, que es Historia y educación, esa es otra historia. En ese capítulo digo, no me he olvidado, no, César. César se acabó convirtiendo en un confidente intelectual sorprendente, ¿no? ¿Cómo un chaval de 11 años pudo influir tanto en mi vida profesional y personal? Responderé a la pregunta con Chesterton. No hay mayor signo de mediocridad que estar ante la excelencia y no percatarse de ello. Este joven, hoy profesor de Historia, tenía y tiene unas dotes intelectuales muy por encima de la media. Será un escritor de éxito. Recuerden su nombre, César Abelenda. Fue la persona que actuó como aldabonazo para mi salida en la atonía académica en la que me encontraba. Resultó que fue el alumno quien motivó al profesor. Y en lo que hoy en día me he convertido académicamente hablando, en gran parte se lo debo a él. De ser buen nacido es ser agradecido. Hoy soy su padrino y a mucha honra. Así que, César, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana, a la Universidad Francisco Marroquí por depositar sus muy lujosas estancias. Sin duda, a Juan Navarrete, subdirector del Instituto de Mariana, por organizar el evento. Muchas gracias a mis amigos, que los veo pululando por toda la sala. Gracias a mis familiares, que también los veo, a mis allegados. Y muchas gracias por venir a escuchar las reflexiones, las reflexiones de un hombre venido a menos, de un profesor censurado en su exigencia. En definitiva, las reflexiones que a mí me gusta denominar de trinchera, en un ambiente cargado de polémica, de desidia y de desazón, que no es como vulgarmente se suele decir el que toca, sino que es al que hemos llegado por la inacción de unos y por el ruido ostentorio tremendo de una minoría estercolérica poseedora de los medios. Estoy, por tanto, enormemente agradecido por vuestra presencia, por su presencia, por depositar vuestro muy estimable tiempo en una sesión, en una jornada, que promete ser una jornada jalonada de realismo puro y duro, pero que estará salpimentada con ciertos brotes de esperanza, porque es cierto que cuando el hombre, un hombre cualquiera, no tiene lo mejor de sí para un objetivo, enferma y enferma de alma. Y creo que Occidente está enfermo de alma. En ningún momento tenía pensado yo escribir un libro, a lo sumo. Mi objetivo era un artilugio pedagógico, lo que yo llamé el decálogo, que no era más que un conjunto de fórmulas que yo podía administrar a mis alumnos y ellos recibir para favorecer mi pedagogía. Bien, pero de repente llegó el ácido sulfúrico, el H2SO4. El agua es vital para la vida, ¿verdad? El agua fue mi sana costumbre de ir consignando y apuntando todo lo que caía ante mis ojos de los grandes clásicos españoles, sobre todo, europeos y mundiales. Pero llegó también el sulfúro, el SO4, es decir, lo políticamente correcto. Y de aquí surge este vacillelmo, que fue la distensión de las masas, el antiprogre. Y si en ningún momento tenía yo pensado escribir un libro, pues qué les voy a contar yo de la portada. Me gustaría compartir con ustedes brevemente la anécdota de la portada. Cuando una persona vive 50 años en una casa, hay determinados objetos que se difuminan ante su iris y que desaparecen. Salgo por un pasillo y de repente me encuentro este cuadro en mi casa y automáticamente dije, aquí está la portada. Llamo a mi amigo Antonio Herrero Andendari, que está allí. Ahora comentaremos. Se tendrá que levantar, por supuesto. Le llamo y le digo, Antonio. Le digo, Antonio, tenemos la portada. Y efectivamente, porque esta jornada es una jornada que promete ser de realismo y esperanza. Por un lado tenemos el realismo, el hombre de blanco que está siendo sometido a la censura de la socialdemocracia, de la progresía internacional. Y por otro lado tenemos la esperanza, el hombre con el puño alzado que trata de desembarazarlo de esos bretes de la socialdemocracia, de esa censura. Por tanto, realismo y esperanza. Antonio, compañero mío del colegio, ha sido la persona encargada de realizar todas las ilustraciones, de transportar mis ideas en imágenes. Y la verdad es que lo ha captado perfectamente. Cuando vean el libro y analicen las imágenes, tiene siempre un objetivo concreto. Muchas gracias, Antonio. De corazón. Ortega es uno de esos referentes que nunca carecen de validez, por repetir su acerto. Y Ortega, en la rebelión de las masas, decía lo siguiente. Si el europeo se habitúa a no mandar él, bastarán generación y media para que el viejo continente y tras él, el mundo todo, caiga en la inercia moral, en la esterilidad intelectual y en la barbarie omnívoda. Muchos de ustedes estarán pensando que esta cita es más actual que nunca, sin duda alguna. Y la verdad es que no nos hace mucha falta acudir al telediario para ver cómo es la realidad de hoy en día. Hagan caso a Léon Bloy, novelista francés, cuando él quería estar al día, no leía el periódico de su época. Simplemente acudía al apocalipsis y veía que estamos ante el fin de una civilización, una civilización de dos mil años de historia. Estamos ante el fin de un ciclo. Estamos ante el fin de una forma de pensar y de actuar en el mundo del liberalismo, como pregona el Instituto Juan de Mariana. Estamos ante el fin de una forma de estar ética y estética y moralmente en el mundo, que es el cristianismo. Estamos ante el final de una moneda, como puede ser el dólar. Estamos ante el final de una religión, ¿verdad? Y por toda esta situación, por este apocalipsis, al final, la vergüenza ha cedido paso a la valentía. Y digo valentía porque quizá no tenga que ser un profesor de secundaria el que tenga que salir a la palestra con un ensayo de este empaque y debería ser otras personas. Es cierto que ha habido muchos libros en esta época y a mí me gustaría destacar dos fundamentalmente, que son, sin duda alguna, el de Adriano Erriguel, Pensar lo que más les duele, y el de Dalmacio Negro Pavón, que es lo que Europa debe al cristianismo. Decía Charles de Baudelaire que toda crítica debería sonar bajo los acordes de una triple partitura, ser parcial, ser política y ser apasionada. Mi crítica, sin duda alguna, es una crítica partidaria, porque apuesta por utilizar en todo momento el sentido común. Mi crítica es, sin duda, una crítica política, porque al igual que ocurría en la Grecia clásica, cuando se sancionaba a los ciudadanos griegos que se desentendían de la rex pública, de la cosa pública, quizá nosotros hoy deberíamos darle la vuelta a la moneda y deberíamos intentar motivar a esa socialdemocracia, a esa progresía internacional, para que se desentienda un poquito de la política. Pero somos muy demócratas. Y mi crítica, sin duda alguna, es una crítica fervorosa, porque lo que no se siente no conmueve. Y yo trato de moverles a ustedes de ese cómodo sillón en el que estamos todos sentados ahora, para acudir a una silla un poco más arisca, más incómoda, pero que si tomamos las medidas adecuadas en el futuro, seguramente lleguemos a obtener una hamaca existencial. Y eso siempre, bajo el apotecma de otro clásico para mí, el de Claudio Sánchez Albornoz, en España un enigma histórico, cuando decía que he preferido cabalgar la parda mula del buen sentido al pura sangre de la imaginación desenfrenada. ¿Estamos ante el fin de una civilización bimilenaria? ¿Estamos ante el fin de una civilización de dos mil años de historia? ¿Estamos o asistimos al triunfo y a la derrota de muchos ante el triunfo de la desidia por el estado del bienestar? ¿Estamos ante una civilización nomológica, cuyo único objetivo es el de legislar, normar, para pasivizar al individuo? ¿Asistimos a una civilización contracultural y no cultural? Es decir, una civilización que debiera utilizar los hábitos religiosos, los hábitos familiares. Bien, todas estas preguntas me han llevado a unas respuestas y estas respuestas son las que han configurado mi teoría, la teoría del naufragio con espectador, por la cual dice que, en historia, cuando en un corto periodo de tiempo asistimos a una serie de cambios en determinados aspectos de la sociedad, podemos estar seguros de que ha finalizado una época y está dando comienzo otra. Voy a desarrollar brevemente. En tecnología, asistimos con Internet a su última fase, que es la fase de la inteligencia artificial, y acudimos a lo que Levi Strauss diría como la tercera humillación del hombre. Primero estuvo la humillación de Copérnico, en la cual el hombre, que creía estar en el centro de la galaxia, de repente se tuvo que trasladar a un extremo. En segundo lugar, llegó la humillación de Darwin, por la cual el hombre dejó de vestirse con ropajes divinos como hijo de Dios para vestirse a la manera de cualquier primate evolucionado. Y la tercera humillación es la humillación informática, la de Levi Strauss que comentaba, en la cual el hombre dejará de ser homo faber, es decir, hombre que construye cosas para no se sabe en qué se convertirá. También, como es lógico, en economía hay unos cambios atroces. La globalización ha entrado en su última fase, la fase de las transnacionales, y ha entrado en la fase de los plutócratas, es decir, de los hombres poderosos con nombres y apellidos, Bill Gates, Soros, etc. Pero también hay otras organizaciones totalmente de incógnito, que no tienen esos nombres, pero que dominan el mundo, como puede ser Davos, por ejemplo, el Club Wiedelberg. Pero ojo, que en San Petersburgo este año se ha organizado un sistema parecido al de Davos, económicamente hablando, con el mismo objetivo en Oriente, que está poniéndole en confrontación a Occidente. El dólar seguramente acabe. Será la moneda económica, el dinero electrónico el que tome su curso. Por ejemplo, China y Estados Unidos, en esta competición, que estábamos ya en la segunda parte casi tendente a la prórroga, parece que China va a ganar el partido. Pero todo eso yo creo que hay un cambio importante. Cambios en la naturaleza. Bien, este es el único momento en el cual yo dudo bastante, porque la duda nos hará ser libres. ¿Y por qué dudo? Porque puede que estemos ante otro consenso socialdemócrata, el de los agiotistas del cambio climático, es decir, ese que dice y que piensa lo que nos tiene que decir en concreto, y es que en el año 1972, auspiciado por el Foro de Roma, encargó al MIT, al Instituto Prestigioso de Massachusetts de Ingeniería, le encargó los límites del crecimiento, donde dio comienzo al moderno y trastornado movimiento ecologista. Nos lleva mucho tiempo. Bien, es cierto que cuando uno abre la ventana y mira con prospección de futuro, con mirada de futuro, ve que hay cambios en la naturaleza. Pero si nosotros utilizamos los cuatro conceptos que quieren desactivarnos la socialdemocracia y la progresía internacional, que son la inteligencia, la memoria, el sentido común y la razón, uno observa que cuando el hombre no tenía puestos los pies en la tierra, ya habían surgido grandes cambios climáticos. Y uno observa, por ejemplo, que ahora nos encontramos en una fase interglacial, lo cual quiere decir que habrá una glaciación, querámoslo o no. Por tanto, hay que dudar, pero que sean los científicos los que hablen. Estamos ante una nueva ética y una nueva moralidad. La moralidad progre. Estamos ante la brigada de la moralidad. Los progres nos dicen cómo nos tenemos que comportar en la cama, cómo nos tenemos que comportar con la familia, cómo nos tenemos que comportar con nuestros hijos y con nuestros amigos. La brigada de la moralidad. Y, por supuesto, hay cambios antropológicos. Otra imagen de mi amigo Antonio, el hombre pantalla, el hombre epidérmico, el hombre hipersensibilizado, aquel que tiene escasos contactos con su interior y todo es exterior, se exterioriza continuamente. Y este hombre vive inserto en una sociedad. Y una sociedad en la que admitimos la sospecha como prueba, en la que admitimos la acusación como condena, una sociedad que convive con el aborto, que convive con la eutanasia, que convive con la derogadición y con el terrorismo, pues, hombre, es una sociedad, que diría Zubiri, que ha perdido el sentido de la realidad. Y todos los historiadores necesitamos un acontecimiento monstruo que firme el acta de defunción de una era y de comienzo a otra. Y para mí fue el 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas, el inicio del conflicto entre Oriente y Occidente. Lo cierto es que asistimos inermes, hasta en naufragio con espectador, a aquello que Hesiodo en la teogonía o en los trabajos y los días definiera como la fase de hierro. Hesiodo no hacía otra cosa, el poeta griego no hacía otra cosa que analizar la decadencia de la sociedad de su tiempo. Quizá no necesitemos retrotraernos tan atrás en el tiempo y otra vez con mi filósofo de cabecera, José Ortega y Gasset, acudamos a su distinción en la historia de fases cumulativas y fases eliminatorias. Ortega decía que en la historia una fase cumulativa es una fase que por su prestancia tendrá consecuencias de largo recorrido. Y la fase eliminatoria, que por su vacuidad será fácilmente prescindible. Ruego por Dios que estemos ante una fase de esas eliminatoria. Pero creo que con Hásper ahora estamos ante aquello que él decía, un tiempo eje, de un duro eje del concepto de libertad. Estamos ante una decadencia absoluta, porque estamos ante una libertad caníbal, una libertad de todo y para todo. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica definía a la libertad como la propiedad de la razón para elegir un bien racional. La propiedad de la libertad y de la razón para elegir un bien racional. Bien. Hombre, yo estamos en un foro liberal, con lo cual Hayek y Aysia Berling creo que son interesantes traerlos aquí. Tampoco pretendo que nosotros hoy en día distingamos entre libertad positiva y libertad negativa. Pero, hombre, un mínimo de libertad con quicio moral sería lo suyo. Sin embargo, asistimos a una sociedad decadente, una sociedad en la que es una libertad caníbal de todo y para todo. Y no hay que olvidar que ejercer la libertad no consiste en dejarse llevar, sino en saber y poder ir. ¿Qué está ocurriendo en nuestros procelosos y desventurados días? Pues que los gobiernos socialdemócratas todo lo que legislan lo hacen en clave moral. Lo legal es moral y lo moral es legal. Y, hombre, si esa sobrelegislación fuese fruto de una sublime investigación, pues todos estaríamos muy tranquilos. De hecho, hoy no estaríamos aquí. Pero es que su razón suele guiarse por su imaginación. Y su imaginación se suele mover por su vanidad. Eduard Gibbon, en la decadencia del Imperio Romano, comentaba que la credulidad hacía las veces de la fe. Hoy nos lo creemos absolutamente todo. Somos el público fantasma, el público ascenso. No tenemos ninguna duda en lo que nos dicen. Al fanatismo se le permitía asumir el lenguaje de la inspiración. Hoy triunfan en la política nacional e internacional los hayanes y los rufianes. Y los efectos de accidentes o artimañas se atribuían a causas sobrenaturales. Recordemos la confluencia de dos satélites del progresismo en Orión, Zapatero y Obama, que diría una ministra venida mucho más en su retiro de las Naciones Unidas. Creo recordar que sigue allí. Llevan mucho tiempo legislando con el aborto, con la eutanasia, con las leyes trans, con las leyes animalistas, con las bioideologías. Y la ciudadanía, entre sumisa y obsecuente, atiende desarmada, sin escrúpulos, sin demasiados escrúpulos, a esta normativa ético-jurídica-jurídica-moral. Y al final acaba convirtiendo al movimiento progresista en un movimiento totalitario, embaradamente moral. Y esta moralidad progre, totalitaria, ha generado un mundo anómico y anémico. Un mundo anómico en cuanto a ausencia de ley natural, auténtica ley natural, auténtica libertad natural. Y un mundo anémico en cuanto al uso del sentido común. Asentimos todos cual rebaño. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Pues hemos llegado a esta situación fundamentalmente, por un lado, porque nuestra axiología, la axiología, y no me gusta definir, al igual que Ratzinger, al igual que Benedicto XVI, que luego lo comentaré en una diapositiva posterior, no me gusta identificar valores y cualidades superiores. La palabra valores conduce y nos lleva al relativismo. Acuérdense de esto en las siguientes diapositivas. Hemos llegado a una axiología, a una jerarquía, de esas cualidades superiores, la constancia, el trabajo, la memoria, la educación, en clara decadencia. Y por otro lado, hemos llegado a esta situación, a esta decadencia, porque si antaño nuestra moralidad era una moralidad teónoma, basada en el auténtico Dios, hoy ya no es que sea una moralidad autónoma, que no estaría del todo mal, ¿verdad? Estamos ante una moralidad heterónoma, 100% heterónoma. Muchos de nuestros conciudadanos no pueden ejercer su libertad auténtica, su desarrollo de ciudadanos auténticos, porque se sienten comprimidos, sin saberlo, por las redes sociales, por las plataformas digitales, por las películas, por las series, por los lobbies, multitud de lobbies, por los hobbies convertidos en obsesión, ese piterpanismo, esa obsesión por el culto al cuerpo. Y sobre todo, como diría Pablo VI, el gran culpable de todo, son los humos del infierno. Pablo VI se refería a los medios de comunicación, yo me refiero a los medios de intoxicación, que son el 90% de los medios actuales. Podríamos remachar el aforismo con Pedro Abelardo, cuando sarcásticamente se refería a su profesor, no como César se ha referido hoy a mí, se refería a su profesor criticándolo, pero era una crítica sarcástica, como he dicho, y culta, y decía que cuando su profesor encendía fuego, pues ni luz ni calor, solo humo y humo del malo, nauseabundo, que es lo que nos ofrecen hoy en día los medios de intoxicación. Entramos en la parte fundamental del libro, es decir, qué ideas, de dónde han surgido esas ideas, qué método he utilizado, porque como decía Gustavo Abel, hay que tener método siempre en la vida. Y he utilizado, he imbricado el método de dos eminentes filósofos españoles, no podía ser de otra manera, que son José Ortega y Gasset y Dalmacio Negro Pavón. Ortega tiene el método de la razón histórica, en el cual dice que el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia, todo lo desarrolla por su historia. Y hoy en día asistimos a la perversión de la historia. Jesús Trillo Figueroa hablaba y definía a la posverdad como aquella verdad basada y trillada, incluso con su apellido, con la ideología. La verdad con la ideología, esa es la posverdad. No hace falta que hablemos de la perversión de la historia con la ley de memoria histérica, perdón, histórica, con el palimpsesto. El palimpsesto es un escrito antiguo que se rasgaba y se volvía a escribir, se borraba y se volvía a escribir. Hoy en día se vuelve a escribir con las uñas progresistas. Importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado, el método de Dalmacio Negro Pavón. Los cambios en la historia son precedidos por los cambios en la sensibilidad de las personas. ¿Qué tipo de sociedad queremos conseguir? En función de ese tipo de sociedad vamos a cambiar primero lo que sienten las personas, la sensibilidad de las personas. Actuarán de manera distinta, opinarán de manera distinta, votarán de manera distinta. Me gustaría compartir con ustedes dos anécdotas referentes al cambio de sensibilidad en las personas, a este atraco a las personas. Uno fui partícipe yo directamente y otro indirecto. Vamos con el primero. En la heladería de Madrid de la Baguada, que Eva lo conoce muy bien, estaba yo guardando mi turno pacífico, pero delante había un grupo de extentorias alumnas de 13 años, jugadores de baloncesto, y como hablan de esa manera, que no es ni ruidosa, sino otro concepto más, el concepto extentorio es que Aristóteles decía que el extentor era el gigante que hablaba con la voz de 50 personas. O sea, que imagínense. Bien, y ellas comentaban que habían salido todas entre todas. Vamos con otra anécdota indirecta. Un profesor, compañero mío, confidente de sus alumnos, buen tutor, sus alumnas le comentaban exactamente lo mismo. Y yo me pregunto, si es que todavía nos dejan debatir, porque hoy en día no nos dejan. Yo me pregunto, ¿esta fabricación del consenso tiene que ser natural o artificial? Y cuando digo artificial, ¿qué tiene que ser? ¿Por las corrientes de pensamiento socialdemócratas a través de los lobbies, de las series de televisión? Es decir, toda esa sopa que nos están endilgando, como diría Alexander von Humboldt, la homogeneidad de mala clase que nos están endilgando. Yo creo que los escritores, creo, sinceramente, aquí tenemos varios escritores hoy en esta sala, los escritores deberíamos colaborar en la mudanza colectiva para fabricar de manera natural esa sexualidad. Y cuando digo fabricar, alguno podrá estar diciendo, entonces estamos haciendo lo mismo que ellos. No, el escritor debe colaborar en la mudanza para que sea el tiempo, pero el tiempo en clave romana. Y los romanos decían, hay que esperar todo del tiempo, tanto lo bueno como lo malo, es decir, el tiempo, la familia, el contexto histórico, la trayectoria del país, y que sean los jóvenes los que van descubriendo poco a poco su sexualidad. Pero lo malo de esto es que no los dejan los gobiernos socialdemócratas, y esto está empezando a trasvasarse, sin duda alguna, a los adultos. Por tanto, la perversión de la historia es un hecho, la perversión de la persona humana, otro, el precipicio acaba de ser abierto. Y me gustaría refrendar mi teoría con Ortega. Cuanto más se va ahondando en el estudio de la historia, se advierte con mayor claridad que la vida varía profundamente de época en época. Y no es que en una época sea la vida distinta que en otra porque lo sean sus ideas, sus artes, su política, su industria, sino al revés. Dos épocas tienen distintas ideas, artes, política e industria, porque el sentimiento, el sentimiento radical de la vida, era en ellas diferente. Lo que pensamos y hacemos es resultado y fruto de un clima sentimental que traemos al mundo, de una intuición y sensación primaria simiente de todo lo demás. Conviene que abandonemos la creencia de que los cambios históricos decisivos provienen de grandes, de solemnes acontecimientos, de inventos ilustres, de guerras gigantescas, nada de eso. Bien, aquí quizá debería corregir mi propia teoría y decir que lo del 11 de septiembre, acontecimiento monstruo, pues según Ortega no, ¿verdad? Pero, bueno, podemos... yo con Ortega estoy al 80%. Y si esto ocurre con el mundo de la sexualidad, con nuestra sexualidad, ¿qué les voy a decir del mundo de la política? En la política, el Estado se ha convertido en esa gran ficción en la cual todo el mundo trata de vivir a expensas de todo el mundo. Asistimos inermes a este naufragio con espectador, recuerden la teoría, asistimos inermes a aquello que Herbert Spencer, en el individuo contra el Estado, denominara sagazmente como la sobrelegislación estatal, que tiene como objetivo pasivizar al individuo y anular su iniciativa. Y que sea papá Estado el que vía subvenciones nos lo dé absolutamente todo. Y si no llega papá Estado, tranquilos. Que su abuelo socialdemócrata, el que está en Europa, ese que se gasta nuestro dinero sin nuestro permiso, ese que legisla sin nuestro permiso, terminará de realizar el crucigrama perfecto de la perdición. La consecuencia más perniciosa, sin duda, es de esta sobrelegislación estatal, es la que el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, en 1976 definiera con el sintagma la tiranía del statu quo, que no es más que la dictadura del triángulo de hierro, formada por la ciudadanía, la burocracia y los políticos. La sociedad, que no pueblo, y aquí me gustaría hacer el matiz, el pueblo es una organización natural creada por sus familias y por sus costumbres y tradiciones cristianas. La sociedad, que es lo que quieren que hablen, que nosotros digamos sociedad y no pueblo, la sociedad es un aparato estatal, es un artificio estatal basado en la teología estatal, es decir, en la sobrelegislación estatal. Bien. La sociedad, acostumbrada a un modo de gobierno, a un modo gubernamental, en la que acostumbra y adiestra a sus ciudadanos en el consumo, en ser pedigüeños de todo y a tiempo total, vía rebajas fiscales que quiten impuestos, derogación de impuestos, etc. Eso ha acabado convirtiendo a los políticos en personajes onnicompetentes, omnipotentes y hasta omniscientes, porque tienen que aumentar la burocracia cada día más. Al aumentar la burocracia, los políticos aumentan su poder. Y lo que antaño no era más que caridad, hoy en día estamos, hoy o gaño, se ha convertido en derechos perpetuados del Welfare State Socialdemócrata. Y esta situación es compleja. Hay que recordar que el trabajo ha sido el gran fundamento y el gran descubrimiento de Europa. Nosotros trabajamos para tener cosas en propiedad. Las cosas en propiedad son las que nos dan derechos, no los derechos los que nos dan la propiedad. Ahora entienden ustedes que quieran aquello de la Agenda 2030. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Y ten un coche en renting, pero no en propiedad, que decía el otro día mi primo José Luis. Entonces, ¿qué ha ocurrido al igualar a todo el mundo con estas subvenciones de café? Supuestamente igualar a todo el mundo. Que el espíritu combativo que siempre ha tenido España en ese siglo XVI, esa hidalguía, ese querer ser algo, por eso no tuvimos feudalismo nosotros en España, directamente, estábamos en zona de frontera continuamente y fuimos agentes independientes y libres, hasta la marca hispánica de Carlos Magno, pues ese espíritu combativo, perdón, voy a pasar un poquito, ahí estamos, ese espíritu combativo ha desaparecido. y al desaparecer el espíritu combativo ocurre que, ahora sí, acuérdense, Ratzinger, las cualidades superiores, es decir, a comienzos del siglo XX, Ratzinger insinuó que el cambio y la transmutación de la palabra verdad, importante, la palabra verdad, se empezó a cambiar por los valores. Ese fue el allanamiento total, el sendero fácil para ir hacia el relativismo. Una sociedad que prescinde de las cualidades superiores entre lo superior y lo inferior. Una sociedad en la que directamente confunde motivación con responsabilidad. Mi obligación era hoy estar aquí, mi responsabilidad, dar una conferencia, esté motivado o no esté motivado. Y lo más fuerte, una sociedad que ha cambiado el concepto bien y mal por correcto o incorrecto, pues es una sociedad enferma. Y hablaba de la sociedad, en este caso de la sociedad mayor, vámonos ahora a la sociedad menor, es decir, a los centros educativos. Bien, el escaso espíritu combativo de nuestros alumnos, aquí hay muchos profesores, o por lo menos unos cuantos, el escaso espíritu combativo de nuestros alumnos es un hecho tangible que se toca. Nuestros alumnos crecen en edad, sí, pero no con lustre engullaje, no crecen en conocimiento poderoso. En el capítulo 7 de mi libro, aquí he venido a hablar de mi libro, Historia de educación, esa es otra historia, diferencia entre maestro, que ya no queda nadie, profesor, que quedamos unos pocos como administradores de conocimiento, y docente, que es la palabra neutra, que es el triunfo de la escuela progresiva norteamericana de John Dewey, 1960, en el cual el profesor se convierte en un docente, es decir, se convierte en un comparsa, se convierte en un guía del aprendizaje, el guía del aprendizaje, qué bonito, bien, siempre con sus palabras. Estamos ante una política educativa secuestrada por mediocres, y para analizar este sistema educativo, que ni es sistema ni es educativo, me gustaría hablar del yus docendi, del derecho a educar, el yus docendi ha pasado directamente de la iglesia al estado, sin pasos intermedios, y los profesores hemos quedado en absoluto fuera de juego, a no ser que seas un profesor socialdemócrata, porque entonces sí que puedes adoctrinar como tú quieras. Para analizar la actualidad de nuestro sistema educativo, que repito, ni es sistema ni es educativo, me gustaría hacer la analogía entre economías de escala y algo que sufro a diario, espero que nadie piense en una enfermedad, hemorroides no, algo que sufro a diario que es la excesiva e intencionada burocratización de la escuela. Bien, el yus docendi, las economías de escala, y me gustaría también compartir con ustedes el modelo T del año 1910-1916 de Henry Ford, y arriba un mundo de papeles. Es algo lógico en las empresas que cuando se implementan las medidas económicas adecuadas, las unidades van bajando de precio en función de las cadenas de montaje, del sistema taylorista, etc. Pero llega un momento en el que este ciclo, este ritmo de producción, tiene un límite. si no se siguen avanzando, no se siguen tomando las medidas adecuadas, entonces la sabia mano del mercado, es decir, esa mano invisible que decía Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda, no solo paraliza el precio de la unidad, sino que empieza a subirlo, si no se toman las medidas adecuadas. Es algo parecido a lo que le ocurrió en el año 1970 a la mayor compañía del mundo, en ese momento la compañía americana, norteamericana, de telégrafos y correos de América y teléfonos, cuando su jefe, su director general comentó que cuando que su empresa se había hecho tan gigantesca, tan amazónica, tan himalayesca, tan mastodóntica, que cuando se le daba un golpe en el trasero tardaba dos años en reaccionar y en darse la vuelta y decir, ¡ay! Es decir, si no se toman las medidas adecuadas puede ocurrir esto. ¿Y por qué trato este asunto? Por el asunto de la educación. Hoy en día, de manera planificada, de manera secuenciada, eso es importante tenerlo en cuenta, planificado y secuenciado por los gobiernos socialdemócratas en su versión progre o progresista, han creado una excesiva e intencionada burocratización de la escuela para desactivar al profesor y convertirlo en docente, en un mero administrador de papeles. ¿No se imaginan ustedes todo lo que tenemos que hacer los profesores? No ya si un alumno aprueba. Como se nos ocurra suspender a un alumno, esa es la visión que tenemos ahí arriba. Esos son los papeles que tenemos que hacer. Y repito, esto está planificado, pero esta jornada de hoy es realismo y esperanza, ¿verdad? El realismo es la burocracia, la esperanza es la burocracia. Es imposible controlar a los controladores que controlen el control. ¿Qué está ocurriendo? Pues que los profesores al final pueden hacer lo que crean conveniente porque nadie puede manejar 14.000 papeles de cada profesor. Así que aquí tenemos siempre la esperanza, siempre. La esperanza es algo que no podemos perder. De hecho, Jesús decía no temáis a quienes matan el cuerpo, temed a quienes matan el alma. Y San Agustín seguramente con el nisi creedritis no inteligentis, sin haber creído no entenderéis. El sistema educativo que nos están promocionando desde arriba, planificado y secuenciado, repito, desde la socialdemocracia, está basándose en un mundo de increencias para nuestra gloriosa historia de España. Por poner un ejemplo, un acontecimiento tan espectacular como el 12 de octubre de 1492 que Spengler en la decadencia de Occidente definiera como la hazaña española, es decir, el descubrimiento, la conquista, la evangelización y la creación de una nueva raza, Spengler decía que no habrá otro país nunca más en este planeta Tierra, es decir, tendremos que ir a otro planeta, colonizarlo, que haya población, marciana, por ejemplo, que hablen el marciano y que los ingleses se mezclen con ellos, lo veo difícil, acuérdense de la diferencia entre imperialismo depredador el inglés y imperialismo generador el español, bueno, pues Spengler decía que la hazaña española no podrá ser remedada nunca más en este planeta y al igual que hablábamos de la sociedad mayor que vive subvencionada con subvenciones económicas, nuestro sistema educativo vive de subvenciones académicas, se trata de regalar y de allanar el camino a nuestros hijos, pobrecitos, pero ahí están los gobiernos socialdemócratas para aprobarles, qué bien, qué buenos son los políticos próbres, aprueban a nuestros hijos, allanan el camino, pero tengan en cuenta que el camino hacia abajo jamás te llevará a la cima, jamás, y está programado, sus hijos, los hijos de los progres, de los políticos progres, que tienen dinero como es lógico, dominan bastante la cosa pública, pueden llevar a sus hijos a los colegios donde está el honor, la constancia, la memoria, colegios ingleses donde se practica el rugby como espíritu combativo de sacrificio, eso sí que pueden llevarle a Eton, el colegio Eton cuesta en la ESO, en cuarto de la ESO 40.000 euros al año, a ver quién puede acudir allí a Eton, y hay que recordar que de los últimos 20 primeros ministros, pues 15 han estado en Eton, hasta el doctor House estuvo allí, planificado, pero no quiero acabar realismo y esperanza. Las soluciones, cuando el sistema se desquicia totalmente no valen parches técnicos, necesitamos un movimiento absoluto, un movimiento total, un nuevo orden. En educación, en educación los políticos tienen que abandonar el sistema, el Ministerio de Educación y tiene que ser tomado por los profesores, tomado pacíficamente, no puede ser que un profesor esté mirando cada cuatro años en función de la legislación que haya, para ver cómo tiene que enseñar, qué tiene que enseñar, qué papeles tiene que entregar, etcétera, etcétera. En justicia, si nos han vendido la imagen de que la justicia es ciega, no entiendo cómo hay dos partidos políticos que se reparten los jueces, no lo entiendo, dónde ha quedado Montesquieu, Voltaire, Rousseau. En economía, en economía habría que facilitar la labor empresarial, que es muy fácil decirlo, pero sobre todo desde la parte inicial, es decir, desde la parte de la ética y la moralidad. Ramiro de Maestu comentaba que un hombre no realiza cinco comidas al día o no trabaja para conseguir cinco comidas al día porque no podría digerirlas. Un auténtico empresario, un auténtico trabajador, trabaja para conseguir el reconocimiento espiritual y moral de sus conciudadanos. debemos volver a respetar por ejemplo al señor Roch, que no haya una ministra antigua que no quiero decir de cuyo nombre no quiero acordarme como Voldemort, no quiero acordarme de ese nombre, de hecho ni lo recuerdo porque se ve que mi cerebro los olvida fácilmente, Dios es bueno, pues no tenemos que acordarnos de estos empresarios como gente que pone su patrimonio en riesgo, pone su patrimonio en riesgo. En moralidad, pues hombre, que se acabe ya por favor la brigada de la moralidad. Necesitamos a un Charles Bronson, los que tengan mi edad sabrán de qué estoy hablando, que acabe con eso de cómo me tengo que comportar con mis hijos, con mi familia, con mis amigos, en la cama. Y a corto plazo, pues la política bipartidista que hemos sufrido, esta política en la cual el PSOE gobierna, se lo gasta todo, da la batalla incultural y llega el PP, da la batalla económica, trata de abrir el cajón, ve que hay poco, pero lo llena, lo hace bien, pero el cajón cada día es más difícil de llenar, cada vez que pasa una legislatura y los perjudicados somos nosotros, la clase media que ya prácticamente va dejando de existir. Entonces, ese ciclo regresivo demoníaco debería cambiarse en política por movimientos políticos de regeneración total. y a largo plazo, a largo plazo, pues está claro que la educación, ahí es donde están los futuros profesores, los futuros maestros, espero no docentes, están los futuros ingenieros, médicos, ese sería el futuro. Yo, de hecho, tengo la esperanza, tengo la esperanza en las redes sociales, en el uso de los que hacen los jóvenes de las redes sociales, determinados jóvenes, y siempre me gusta en mis conferencias hablar de Infoblogger como un uso correcto de las redes sociales al margen de cómo queramos definir su estilo, ¿verdad? Todos los que lo conozcan saben de qué estoy hablando. Mi editorial, hombre, una editorial que me publica un libro con un subtítulo tan sugerente como el antiprogre, pues hay esperanza en Homo Legends, por ejemplo. Mis alumnos, fundamentalmente, hace 25 años en cada clase tenía 15 alumnos buenísimos, ahora son 5, pero eso es la esperanza, pero esos 5 de ahora son iguales que los 15 buenos de antes, son igual de buenos, esa es la esperanza. Lo que pasa es que hay que regar la planta para que vuelvan otra vez a ser 15. Hay un déficit. Y sobre todo, mi esperanza radica en aquello que decía Julián Marías, cuando la Iglesia Católica se comporta con autoridad, tiene autoridad hasta para los no católicos. Teologis silentibus ubi autoritas, si callan los teólogos, ¿dónde está la autoridad? Necesitamos una Iglesia Católica que vuelva a recuperar la moralidad de la sociedad, que la vuelva a alzaprimar. Eso es importante tenerlo presente. Y, sin duda, la gran solución es el medicamento por excelencia, el antiprogre. Elimina los síntomas de la socialdemocracia. En cuanto a la composición, un 50% de sentido común, un 25% de patriotismo, un 12% de criticismo y quijotismo, 13%. Eso sí, lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar decisiones porque contiene información importante para usted. Nunca lea más de 5 o 6 páginas a la semana. Un exceso de realidad puede provocar vómitos, son dolencia y alteraciones en el estado de ánimo. Escuche la sabia recomendación de Fernando Vilches, haga copio de un buen diccionario y conserve este prospecto, pues puede tener que volver a leerlo pasado un tiempo. la estupidez global puede ser cíclica. Y como diría el predicador, debería hacer sermones más cortos, pero es que cuando empiezo me da mucha pereza acabar. Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere preguntar algo cuando usa es un placer. Sí. Jorge. Esta imagen es de Antonio también, ¿eh? Muchas gracias. Profesor López Olgueras, para hacer una pregunta tengo que hacer un pequeño epílogo, nada más, muy breve. Usted ha citado a Spengler. Yo le voy a incorporar a Hutchinson, a Toynbee, a Peter Waxson, que ya nos anunciaban algo de lo que usted manifiesta claramente en este libro. ¿Por qué me tengo que avergonzar de cómo soy? ¿Por qué me tengo que avergonzar de lo que pienso? ¿Por qué me tengo que dejar de saber lo que sé? Y sin embargo, tengo que respetar el indigenismo mesoamericano, el guoquismo americano, el islamismo yajidista o guajavista. ¿Por qué se lanzan mensajes como el concepto de negritud de Leopold Sedar Senghor y sin embargo, un pequeño chaval de barrio se tiene que avergonzar de su historia? Esa es la pregunta. Te respondería con José Antonio Marina, pedagogo, nacido en 1936, y alguien dirá, ¿cómo se sabe esa fecha? Nació el mismo año que mi madre. El otro día, escuchando a José Antonio Marina, pedagogo, auténtico pedagogo, porque ya sabemos que los pedagogos hoy en día los que tienen éxito son progres y son los que ganan dinero, pero este es un auténtico pedagogo, decía que él no respeta las opiniones de determinadas personas y suena muy radical. Yo respeto a la persona, pero tu opinión no. Entonces, hemos respetado demasiado, hemos sido demasiado imprudentemente prudentes. La culpa es nuestra, hemos sido imprudentemente muy prudentes. Y llega un momento en el cual tú no puedes defender unas ideas, no, yo no defiendo tus ideas, no defiendo tus opiniones, te defiendo a ti, te valoro a ti como persona, pero tus ideas no, porque si tus ideas son las del nacionalsocialismo y acaban con mi vida porque soy judío, las tengo que defender porque la mayoría en 1933 decía esas ideas. Entonces, esto de lo políticamente correcto ha sido terrible y se asemeja mucho al 30 de enero de 1933 cuando el partido NSDAP, partido nacionalsocialista obrero del trabajo alemán, llegó al poder y cuando tú estabas en una comida en esa Alemania de Berlín o de Múnich, estabas en una comida y alguien se metía con los judíos y tú te quedabas callado, eras sospechoso, tenías que meterte con los judíos. Entonces, hoy en día, en la universidad norteamericana, si entras a trabajar allí, tienes que cerciorar y firmar que no eres racista, pero bueno, pero que tengo que, lo obvio, sí, sí, lo tienes que consignar y escribir no soy racista, y tampoco soy un perro, también lo pongo. Entonces, yo te respondería imprudentemente prudentes, hay que empezar a, bueno, tengan cuidado con la carretera, pero hay que empezar a ser imprudentes, sobre todo con nuestros amigos, nuestros amigos, los progres, que los tenemos y que son respetables como amigos. Carlos, yo te felicito porque has hecho una bellísima utopía y estoy deseando de leer el libro para ver si con todo podemos hacer algo, pero ya sabes que es muy difícil, lo sabes tú, es decir, no te lo digo yo, lo sabes tú y te lo agradezco. Pues Nicolás, muchas gracias, lo único que ya sabes, cinco páginas a la semana. Sí. Sí. Es el micro. Lo primero, Carlos, lo primero agradecerte y darte la enhorabuena por este ingente esfuerzo que creo que llevas desarrollando nada menos que 20 años, ¿no? O sea, que esto se merece como mínimo, bueno, pues que sea leído y que sea objeto de mucho éxito. Enhorabuena y a tu alumno porque la simbiosis que habéis hecho es una preciosidad. Bueno, la pregunta que tengo es que he visto alguna imagen hablando de, bueno, el Vaticano aparecía por ahí, has citado a Ratzinger y concretamente quería saber tu opinión con el movimiento de la curia vaticana actual y concretamente el Papa Francisco en su posicionamiento a favor de determinadas políticas que, bueno, cuando menos resultan un poquito extrañas, ¿no? Cuando se posiciona en temas tan controvertidos como la homosexualidad, aborto, se reúne con líderes muy progres de nuestro país y de otros. Entonces, ¿qué opinión tienes sobre este movimiento tan flagrante, o tan llamativo? Gracias. Pues, teólogos y silentibus hubia autoritas. Si callan los teólogos, ¿dónde está la autoridad? Hay dos formas diferentes de actuar ante una circunstancia y ante un error. Ante un error. El sabio, cuando comete un error, lo reconoce y, por tanto, comete un error. El torpe, no lo reconoce y, por tanto, comete dos errores. Ratzinger, el Papa Benedicto, cuando fue a Brasil, si mal no recuerdo, a lo mejor mi primo marino me lo puede, me puede corregir, en Brasil le comentaron que tenía que pedir disculpas por la colonización portuguesa y española y dijo Ratzinger que no iba a pedir disculpas absolutamente porque en cualquier conquista se producen desagravios, como es lógico, pero que la colonización española, guste o no guste, hay que calificarla como generadora y evangelizadora y creadora de una nueva civilización. No hace falta recordar que hace cinco años la Universidad de México tuvo que demostrar que el capellán de Hernán Cortés que escribió un libro, Bernal Díaz del Castillo, y hablaba de que había una pirámide con 100.000 calaveras, decían que qué exageración. Bueno, pues hace cuatro años la arqueología demostró que se encontraron esas 100.000 calaveras con los sacrificios. Entonces, en la iglesia hay diferentes posturas, yo trabajo en un colegio jesuita, entonces, entiéndeme que de momento me quede en este comentario. Perfecto. Sinoncio positivo. Gracias. Bueno, Carlos, ante todo, darte la enhorabuena por el libro, no lo hemos leído, pero va a ser una explosión de interrogantes y de explicaciones que nos apetece o que me apetece mucho leerlo. Seguramente tú lo has escrito en no sé cuántos años, como comentábamos, a mí me costará algunos años más leerlo y digerirlo. Bueno, además de felicitar también al presentador, ha sido una poesía lo que has podido recitarnos. Chesterton estará hoy, como decías al principio, estará contento. Hemos podido, los que estamos aquí, apreciar, hemos podido ver la excelencia y la hemos apreciado, o sea, que es motivo de felicidad. Con lo que yo no estoy tan feliz, aunque el canto a la esperanza que pronuncias la verdad que es emotivo y yo creo que yo soy muy pesimista en este territorio. Yo creo que el poder político, lo políticamente correcto, el poder político en Occidente, que es el que está terminando con nuestra civilización, ha llegado a tal nivel que es casi imposible hacerlo retroceder. El poder político y en la educación, quizás en una de sus primeras manifestaciones. El poder político coercitivo o despótico que se lleva sufriendo en Occidente, llevamos más de 150 años con él, como digo yo, me gusta decir, el poder político ha terminado con el poder filosófico. Las ideologías han terminado con las ideas y cuando se termina con las ideas de las personas, cómo es posible volver a recuperar las ideas de las personas para que esas las ideas de las personas retrotraigan a los políticos para hacerles pensar el enorme error en el que están. Pero dicho esto, canto a la esperanza que Dios te oiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Deberíamos, bueno, dentro de la esperanza, es decir, dar la batalla como dice un político al cual yo quiero bastante, pero esto no es un mitin político como es lógico, me gustó mucho esa expresión, dar la batalla en casa, dar la batalla con tus amigos, dar la batalla familiar, dar la batalla con tus compañeros de trabajo, pero es cierto que igual que los romanos un día de agosto del 476 después de Cristo, los érulos cuando invadieron Roma, ellos no tuvieron la sensación de que la edad romana había acabado, la nuestra era acabado. la época postcontemporánea que se puede denominar así, no lo que decía Fukuyama con lo del fin de la historia y demás, no, con la socialdemocracia, con la democracia, con el vídeo, con el, no, estamos, hay que reconocer que se ha perdido el partido, no sabemos si habrá segundo partido o partido de vuelta, pero puede que haya otra, tenemos que empezar a construir otra civilización y será muy difícil, muy difícil, pero solo sabiendo contra lo que se lucha podemos luchar, si no, es imposible y hay mucha gente que no quiere saber con lo que se está luchando, son personas subvencionadas, anímica, anestesiadas económicamente hablando, con el elixir de la socialdemocracia, con el consumismo, tú te vas un martes por Madrid y todo el mundo está en terrazas, hombre, yo he sido pequeño, yo he visto, yo he observado, o te vas un martes y ves a chavales en la calle y no están en casa estudiando o trabajando, entonces, no sé, es muy difícil, los cambios en la historia se producen por cambios en la sensibilidad de las personas, han cambiado la sensibilidad de las personas. Es triste la situación. Hola, Carlos, yo me quería, o sea, quería que me contaras a esos jóvenes, o sea, a mí me preocupan mis hijos, o sea, porque nosotros estamos aquí todos, la media edad es alta, ¿no? Y sabemos más o menos, pues eso, en los amigos, en el trabajo, tenemos que intentar, bueno, pues estar ahí, ¿no? Y les gustará más o menos a nuestros amigos, pero tenemos cierta capacidad para rebatir, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con los chavales? O sea, porque ellos, les damos tu libro, pero están, o sea, ¿sabes? Yo voy más allá porque ellos, no estaría mal, no estaría mal. Eso es dos páginas. Dos páginas, ¿no? Dos páginas, ¿Sabes? Porque efectivamente nosotros, bueno, pues podemos, me entiendes, ¿no? Pero esos chavales de 20 años que es que no han vivido lo que hemos vivido nosotros, pues es que están en la terraza esperando a que les llegue la paga, que se viven muy bien con la paguita, pero entonces me preocupan esos chavales porque el mundo es suyo, o sea, bueno, nuestro futuro es suyo, ¿no? Es que ellos son, ellos representan el 15% de la sociedad actual, pero son el 100% del futuro. Claro, por eso, entonces... Eso es un dato que decía mi amigo Enrique Gámez, es un dato sideral, me encanta esa expresión, y dice lo del libro, en 1984, no el año, sino el libro de George Orwell, hablaba de la neolengua. Hoy en día en los colegios se ha tratado de limitar las palabras que utilizan los chavales, porque las palabras son las que te llevan a las ideas, y si tienes pocas palabras tienes pocas ideas, entonces tú decías, ¿qué puedo hacer? Pues tienes que dar la batalla. Ahora ya, antes se decía, en el colegio se aprende conocimiento, eso ya no se aprende. Tampoco. No, ahora ya en la familia tiene que ser la familia, y el que tenga tienda que la atiende, y si no que la venda. Si has tenido hijos, la situación es la que es, la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. La situación es radicalmente, si no tienes dinero para un buen colegio, y no tienes seguridad de unos buenos profesores, pues sí, a lo mejor hay, en mi colegio todavía hay buenos profesores, y en muchos sitios todavía hay, todavía hay, pero hay que indagar, hay que saber. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Pues antes de elegir el colegio de mi hijo, acudir con entrevistas, observar qué les están diciendo, qué están apuntando, etcétera. Y si no, tenéis que hacer la tarea en casa ya. Y cuando digo la tarea es lecturas, índice de lecturas. La lectura, con que un alumno aprenda cada día cinco palabras, ya va a tener espíritu crítico. Pero si no aprende nada, si sólo sabe utilizar conceptos como implementar, como empoderamiento, como implementación, que yo lo he utilizado aquí, no me gusta mucho esa palabreja, pero bueno, vale, la utilizo. Entonces, lo tenéis muy, 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 muy difícil. Hola, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que ha sido realmente excelente. La presentación que ha hecho este antiguo alumno a tuyo me ha parecido excepcional. Y una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que has mencionado es el papel de la Iglesia. ¿Cuál crees que debe ser el papel de la Iglesia en esta situación para poder salir de donde nos encontramos? Pues te lo voy a decir con Tocqueville, que no sé si Samy que es francesa o de parla francesa si se pronunciará así, Alexis de Tocqueville, bien, en 1850 o 1890 aproximadamente, comentó lo que estaba ocurriendo en la Francia, en la Francia católica. Cuando la mayoría de los católicos empezaban a escuchar ruidos estruendosos contra la Iglesia católica, empezaron a quedarse callados porque temían no opinar como ellos y que les iban a llamar radicales y entonces empezaron a quedarse calladitos, calladitos, calladitos y al final las ideas de una minoría son las que han triunfado. La Iglesia católica necesita padres cantera. No sé si sabéis quién es el padre cantera. Necesita menos teología de la liberación y más padres cantera. Y si no investigad el padre cantera es el que se opuso a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, a la profanación de un cadáver. Es que si admitimos todo y eso no es ni ser franquista ni ser falangista ni ser de Podemos, eso es tener sentido común y ser cristiano católico en este caso. Entonces, la Iglesia tiene que posicionarse y actuar de manera clara y contundente. Si no, teólogis, silentibus, hubia autoritas. Si callan los teólogos, ¿dónde está la autoridad? ¿En los políticos? Ahí está la autoridad porque los profesores estamos defenestrados. A nosotros, vamos, no cuentan con nosotros ni para ir a un parque de atracciones a llevar a sus hijos. O sea que, actitud contundente y pasar, dejar de estar en la trinchera. ¿Qué tal, Carlos? Yo quería comentar dos cosas. Una es sobre tu libro que cuando lo empecé a leer pues me pasó como con el libro de Salvador de Madariaga que es un libro que tiene muchas notas al pie de página. Entonces, empecé a leer el libro de Salvador de Madariaga de la conquista de México que es un libro que es espectacular que te, bueno, que le recomendaría a todo el mundo que lo leyera porque es impresionante lo que te cuenta y dejé de leer las notas y empecé a, digo, bueno, pues voy a dejar de entrarme en las notas y me puse a leer nada más que lo que venía directamente en el libro sin ver las anotaciones que iba haciendo. Y en ese sentido en tu libro me ha pasado algo un poco parecido. he empezado con el principio de las cinco páginas cada día con lo cual ya estoy en 60 páginas y al leerlo así he ido siguiendo el argumento y me está gustando muchísimo más porque estoy viendo, por ejemplo, cosas que comentas de la Alhambra que está escrito en la Alhambra esas palabras cuando llegues a una reunión que yo digo yo lo puedo utilizar para el trabajo y todo o sea, hay multitud de, anotad, de frases que vas haciendo sobre que vea a Calderón de la Barca y demás entonces mi idea en tu libro digo, pues primero leerla, leerlo todo seguido y luego ya una segunda lectura y luego ya si quiero ir a mirar las notas porque sí que es verdad que lo vas leyendo todo seguido y es tan bonito todo lo que cuentas es que digo, joder, no, yo no me voy a leer a Calderón de la Barca, no me voy a leer a, pero aquí sí que tengo esas notas y esas frases que me puede hacer llegar a eso y la segunda reflexión sería si esto es una batalla no habría que dar la estrategia y utilizar sus propios métodos si ellos se utilizan las redes sociales se utilizan YouTube y demás y llegan a muchísima gente habría que hacer lo mismo y esto es su filosofía y todo lo que defienden es vano y no tiene, o sea, no tiene ninguna sustancia es como el cuento que leíamos de pequeños que iba el rey veis, todo el mundo decía este rey tiene un traje precioso los hilos son de seda no se ven pero se va y hasta que dijo un niño pequeño pero se va desnudo no lleva traje y toda la gente claro hasta que alguien diga lo evidente y no sé ya le hagáis a mano nada más Jorge, muchas gracias en primer lugar con respecto a las citas tuve la misma sensación cuando hace 30 años empecé a leer en profundidad los clásicos de hecho hubo una época en la que tuve cuatro meses de retiro absoluto y me hice acopio de Maquiavelo de Homero y compañía ¿verdad? y entonces dije esto es qué preciosidad estoy leyendo esto lo tengo que consignar esto no puedo olvidarlo y por eso lo puse y en segundo lugar la estrategia la estrategia a seguir es cierto que como los nazis que daban una sensación de un gobierno perfectamente hacían el desfile de la OCA todo muy bien pero tú abrías la puerta y no había ningún tipo de orden entonces ellos no tienen ningún tipo de orden lo único que que tienen lo que se llama los apóstoles sin misión es decir tienen multitud de apóstoles sin misión gente subvencionada que va dando caña va dando caña porque es su dinero es muy difícil hacer comprender una cosa a una persona si su sueldo depende de que no lo comprenda y entonces eso es muy difícil luchar contra gente que está pagada para luchar contra la civilización occidental estrategia hay que dar la batalla con las redes sociales con sus mismas redes sociales mi primo Santi me comentaba lo que hacían sus hijos o los amigos de sus hijos jóvenes con temas de redes sociales y demás es decir el buen uso de la herramienta el iPad por ejemplo no es de por sí malo yo les digo a mis chavales cuando de repente estoy en una clase y veo que uno está con el iPad y sin nada de apuntes digo consumista veo a otro que está con el iPad y tomando apuntes actor y decir hay que ser actor y consumista es decir que las redes sociales van a ser las que den la batalla auténticamente para luchar no podemos obviarlas ni mucho menos ahí está los jóvenes son los que tienen que dar la batalla entonces deberíamos pues alzaprimar colegios donde se valore la memoria decía Nietzsche que para mí no es un buen ejemplo Nietzsche pero algunas frases buenas tiene que el ser superior es el ser de la más larga memoria y Ortega ese sí es un buen ejemplo un buen referente decía que el tesoro el gran tesoro que tiene un hombre es el tesoro de sus errores y como hoy no se trabaja la memoria vuelven a repetirlo una y otra vez por tanto lecturas como estrategia redes sociales correctas de una manera correcta como estrategia y mucha educación en casa y ya no solo educación mucho conocimiento Carlos enhorabuena por tu valentía sobre todo yo tengo dos hijas siempre les digo que me encanta y me siento privilegiada por haber vivido la época pre-internet y la época post-internet porque claro cuando tú eres más pequeño y no teníamos internet pues la mayor parte de las cosas que aprendíamos las mamábamos en casa era lo que nos enseñaban en casa y luego el porcentaje de los amigos pues se iba incrementando con la adolescencia lo que nos contaban pero yo lo que veo ahora es una destrucción de la familia ¿qué opinas tú? digamos ¿qué porcentaje de lo que está pasando ahora tiene su raíz en la destrucción de la familia? que es el núcleo duro del sentido común de toda la receta esta del antiprogresismo pues para mí es el 90% antes he diferenciado distinguido claramente entre lo que es la sociedad que es un aparato artificial es decir una especie de bueno un aparato originado por las leyes estatales y lo que es el pueblo que el pueblo es la familia organizada por sus costumbres y tradiciones entonces para mí la destrucción de la familia está programada y planificada programada y planificada y si los padres no lo quieren ver pues tienen un problema y lo van a tener con sus nietos y hay veces que tienes que ser imprudente con tus hijos y decirle pues mira va a haber un tiempo en el cual no me va a hablar pero en un futuro te podrá mirar a la cara y te dará las gracias pero puede que si no haces eso por tener esos contactos esporádicos simplemente sentarte en la casa y los contactos esporádicos como está el móvil es comer rápidamente engulles y te sientas y te vas a tu habitación entonces eso está planificado ese consumismo afectivo hay un consumismo afectivo en las redes sociales entonces tú tienes que ofrecerle a tus hijos cosas interesantes lo que no puede ser es hacer como los directores de cine en España fundamentalmente y en Francia también porque a mí me gusta decir que las películas francesas son un auténtico rollo porque nunca pasa nada pero las películas españolas ya es que no pase es que es un adoctrinamiento entonces directamente que nos hacen los directores de cine no, no te ofrecen calidad en la televisión porque dicen ya de hecho te insultan de inicio te dicen no, como tú eres basura como tú no eres imbécil no te vamos a dar películas de calidad ni documentales de calidad entonces la labor es lo que comentaba la labor está en casa pero el 90% del causante de todo esto es la familia el fin de la familia como la hemos conocido enhorabuena también de mi parte y enhorabuena por la valentía por todo este trabajo y todo este análisis también un pequeño mensaje para todos de esperanza porque no puede haber otra forma o sea es es absolutamente la esperanza es está ahí tiene que estar ahí por una razón importantísima y es que Dios no puede fracasar porque es Dios eso punto entonces no sé si lo veremos o no lo veremos pero esto mejorará y luego quería hacer una pregunta y es has hablado pues que la destrucción de la familia está planificada hay gente financiada para destruir la sociedad en general la iglesia está infiltrada esto parece un plan a largo plazo para destruirnos y para llegar a esto pero no sé si tienes alguna idea de dónde está el origen quién está quién está haciendo ese plan porque sería un poco sorprendente que esto surgiera como las setas en el campo alguien lo ha plantado o alguien lo está fomentando yo tengo varias teorías en el libro la cito el origen de lo políticamente correcto está en el puritanismo americano en esos ingleses que se fueron de Inglaterra a las 13 colonias y a partir de ahí bueno pues parece que había un poco más de libertad religiosa en ese sentido y empezaron a tener ese evangelismo y ese puritanismo y lo que suele ocurrir es que nosotros la escuela de Frankfurt es otro otro ejemplo esa escuela de Frankfurt que fue expulsada de Alemania y que luego se fue a Chicago a Nueva York a las zonas universitarias entonces es el origen es difícil de observar y de atisbar ese auténtico origen para mí serían esos y con un objetivo claro que tú dices por qué yo creo que es el diablo porque por qué un hombre que se va a morir en 1960 del EUC o el de la máquina sin sentido que decía Roger Scruton es decir todo el vocabulario este viene de la escuela de Frankfurt de 1960 todo vocabulario sin sentido porque esta gente que se va a morir quiere o Soros por ejemplo quiere hacer esta maldad porque el hijo de Soros dice yo soy peor Alexander Soros yo soy peor que mi padre ha dicho lo he escuchado yo a no ser que la traductora fuera mala yo lo he leído en esa traducción porque no soy inglés por suerte entonces entonces es difícil pero la maldad pero es cierto que en el mundo el mundo se va a salvar por el amor y por la belleza entonces si no tenemos esperanza pues nos puede ocurrir como decía Víctor Franken en el hombre en busca del sentido que cuando alguien como he dicho en la conferencia no tiene algo para dar lo mejor de sí por un objetivo que en tu caso puede ser salvar esto aunque yo no lo vaya a ver enferma y enferma de alma entonces todavía los cristianos católicos tenemos esa idea y luego ya en un porcentaje mínimo hablaría de la reforma protestante de Martín Lutero y compañía pero bueno ya sería meterme en camisas de once balas Muchas gracias Carlos me ha gustado mucho estoy deseando de leer tu libro y no sé yo a veces he escuchado que un poco el origen de todo esto está en un club que es llamado Roma que luego forman el foro de Davos y un poco la idea fue que había una superpoblación y todo surge por cómo bajar esa población porque no hay alimentos suficientes que luego se ha comprobado que eso no era cierto y si nos damos cuenta un poco la agenda 2030 que nos la pintan tan bonita todos los objetivos si tú lees luego dentro cómo se realizan cómo se llevan a cabo porque el título es muy bonito pero tienes que entrar dentro un poco es todo enfocado a reducir la población el aborto la eutanasia ahora controlarlos el agua la alimentación etcétera bueno un poco también la pandemia del COVID ha sido todo ese es el objetivo destruir la familia también tiene ese objetivo que promover la transsexualidad promover el que no el humano no tenga un sexo definido sino que bueno pues es destruir la familia y la reproducción etcétera etcétera ¿qué opinas tú de todo esto? Gracias pues lo que opino es es yo decía Raymond Aron Raymond Aron un protagonista contemporáneo de mayo del 68 que cuando observó el mayo del 68 tenía la sensación de que algo irracional estaba pasando yo creo que todos ustedes cuando encendemos la tele y vemos lo políticamente correcto y vemos las chorradas que nos tienen que entonces tú dices hay cámara oculta o hay o sea yo no ya no con Raymond Aron algo irracional está ocurriendo algo estúpido algo inane algo vacuo algo tan vacío y lo estamos admitiendo entonces y hay que tener en cuenta una cosa no hay que no hay que caer en el panfilismo el panfilismo es un concepto en el cual todos somos amigos el enemigo el enemigo no lo eliges tú tú puedes ser pacifista pero el enemigo tú estás un día en una terraza y te llega y te roban el móvil ¿verdad? entonces el enemigo no pues si yo soy pacifista pero ¿por qué me quita el móvil si yo soy su amigo? ya pero porque no lo eliges tú coño entonces que nos tenemos que dar cuenta que estamos en una situación de guerra de preguerra no la guerra como con drones y con todo no estamos en una guerra existencial en una guerra que ataca la esperanza en una guerra que ataca la iglesia católica en una guerra que ataca todo lo que lo que sea tradición hay que atacarlo y derruirlo y además van a a saco o sea a saco entonces lo que opino claro es este libro pero con todo esto que estáis comentando pues lo que veo yo que es lo que se puede hacer en las redes sociales a nuestros hijos decirles ¿quieres ver historia? hay estos vídeos para que no y luego cuando vamos a ver la televisión pues no ver la sexta no ver cadenas y decirlo muchas veces porque son cadenas han dicho la secta la secta satánica no verla porque lo que hacen es cuatro manipulación tampoco verlo entonces educar a los chavales en eso y transmitir ese mensaje de no hay que ver esto no hay que pagar esto y seguir ejemplos buenos por ejemplo a través del YouTube también yo veo en Hispanoamérica también se están movilizando ya y están haciendo una película en orgullo o sea con orgullo de España cosa que no se está haciendo aquí y digo pues todas esas cosas las podemos fomentar podemos ayudar podemos contribuir porque en esa película que van a hacer igual están recaudando fondos o sea que la a los chavales enseñarles las herramientas que tienen todas las herramientas buenas que hay y qué canales tienen que ver cuáles son buenos y cuáles son malos y eso es una de las pocas normas que tenemos ¿no? como lo digo yo porque no hay otra cosa efectivamente nuestra salvación serán los libros los libros pues muchas gracias de nuevo por venir hoy aquí a aguantar el tostón y esperanza realismo y esperanza acabemos con la palabra esperanza por lo menos gracias aplausos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos